Hola que tal, mi nombre es Commander, yo soy el comandante del aire y estoy muy feliz de presentarme ahorita en la conferencia de prensa con el profesor Ricky, con este nuevo proyecto y formar parte de este proyecto, en serio que es algo que me tiene muy feliz, es un sueño hecho realidad puesto que Ricky Marvin es un hombre de gran experiencia, ha hecho grandes cosas fuera de México, para mi es uno de los ejemplares, uno de los máximos exponentes de la historia de México y entonces eso me hace feliz, me motiva mucho a seguir teniendo esa disciplina la cual nos ha inculcado ese trabajo duro, el corregirnos, el ser estrictos con nosotros mismos a dar un buen trabajo, entonces estoy tan feliz de este logro y pues feliz de presentarme ya próximamente el 31 de julio en la Cueva del Dragón, en este nuevo concepto, así que vamos a dar lo mejor y vamos a hacer un gran trabajo. ¿Nos puedes comentar sobre tu carrera luchística? Así es, ya llevo 8 años dentro de la lucha libre, considero que 3 como profesional, soy de Reynosa, Tamaulipas, inicié a los 13 años y ahorita tengo 22 años, entonces ya estoy radicando en la Ciudad de México, estoy haciendo este sueño, este esfuerzo para poder ir cumpliendo mi sueño, sé que estoy joven, pero los años me han dado experiencia, me han dado bendiciones como conocer al profesor Ricky Marvin, a mi ídolo bandido también que me ha estado apoyando mucho, al profesor Skyde también que me ha apoyado muchísimo, entre tantos compañeros profesionales, cuáles admiro mucho y cuáles estoy muy agradecido, así que comande el CR, el comandante del aire, va a dar mucho de que hablar, no me pierdan de vista, sigo en este camino, voy a cumplir mi sueño y será gracias a ustedes, se los voy a dedicar a todos ustedes, a la gente que cree en mí, a los que me apoyan, así que muchas gracias por todo. Gracias.